Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Ciber Emprendedor Este canal donde vas a aprender toda la información necesaria para comenzar con el mundo de los negocios online Bueno, hoy tranquilos, tranquilos porque hace rato que no subo ningún video Hoy les voy a traer algo muy bueno para todas las personas que están preguntando todos los días como pueden arrancar Ya sé que todos los videos que viene haciendo en el canal, obviamente van quedando desfasados por el tema del tiempo Por lo que se actualizan las plataformas como Amazon, eBay y el Ebot también que se viene actualizando la herramienta Bueno, hoy les voy a traer una noticia genial, una noticia genial primero, un regalo antes que ellos Antes que toda esa noticia les voy a ofrecer un regalo que en realidad es un PDF con mucha, mucha información muy importante Es un PDF que ustedes lo van a recibir y van a poder sacarse muchas dudas Y esto lo hicimos por la razón de que muchas personas juntamos, digamos, las preguntas de la mayoría de las personas que están dentro del club Como así también las que están dejando acá en el canal Y se armó un PDF, la verdad con los miembros del club, en este caso Francisco se armó un PDF muy pero muy bueno Donde va a explicar todo, todo, todo en detalle de que va este negocio, todas las consultas Un PDF con contenido realmente esencial para todos ustedes Así que bueno, no vamos a hacer mucha introducción Quedate hasta el final del video porque se viene una noticia genial también Todo, todo brindado para ustedes Y como siempre, primero antes que nada, suscríbete al canal porque vas a encontrar en este canal Información todas las semanas de cómo podés ir creciendo en el mundo de los negocios online Ya saben que acá se trata de trabajar en conjunto Estoy respondiendo los comentarios de todos La verdad me siento horas acá al sentarme Me siento y empiezo a contestar todas las dudas, consultas que tengan Así que bueno, no vamos a hacer mucho más introducción Quedate hasta el final, presta atención Nos vemos dentro de la computadora Bueno, lo único que tienen que hacer es ingresar a la landing page Bueno, a la página que les dejé ahí en la descripción del video Esto lo vamos a enseñar en su momento Todo este procedimiento que estoy ofreciendo yo con Cyber Emprendedor Que estamos ofreciendo mediante Club También nos vamos a empezar a enseñar cómo armarlo Cómo trabajar con esto Cómo generar una página de aterrizaje Como le hice, una landing page también se le puede decir Y bueno, les quiero compartir el PDF Para ello tienen que dejar el nombre y el correo electrónico de ustedes Ponen para que le envíe la información Y le va a llegar el PDF con el contenido esencial que les había prometido Dentro de este van a encontrar todo, todo lo necesario para que ustedes puedan comenzar hoy mismo con el dropshipping Mediante el uso de la herramienta de Levot Como ya venimos hablando en muchos videos Lo importante es tener bien en claro cada uno de estos temas que estamos tocando dentro de este PDF Por ejemplo, a diferencia entre límite y anuncios El tema de los anuncios gratis correspondientes a cada uno de los países que nos da eBay El tema de Amazon Prime El tema de las comisiones Temas también, hablamos sobre Levot Y puntos en general que hay que tener en cuenta Bueno, es un PDF muy, muy completo Muy, muy completo Y se lo traemos a todos ustedes de manera totalmente gratuita Obviamente porque es lo que queremos nosotros Que ustedes puedan comenzar con un negocio hoy mismo Que puedan empezar a trabajar, a emprender por internet Que de eso se trata este canal Así que bueno, espero que hagan buen uso de este PDF Está toda la información que ustedes necesitan Lo único que tienen que hacer es dejar su nombre, su correo electrónico Y le va a llegar la información Y atentos que se viene una noticia muy, muy buena también Una noticia genial para todos los que soliciten el PDF Y que van a esperar ese correo electrónico También van a esperar a los dos días Le va a llegar la invitación a la nueva plataforma Que hemos preparado con el Club Ciber Emprendedor Todos los chicos estuvimos trabajando a full Para poder preparar esta nueva página web Donde ustedes van a poder ingresar Van a tener la nueva, nueva guía de inicio Detallado todo, pero detallado parte por parte Paso por paso Cómo tenemos que ir trabajando con esta herramienta de Levot Cómo tenemos que crear las cuentas Todos con videos nuevos Vamos a ir, se va detallando todo paso a paso Cómo hay que ir haciendo para evitar cualquier tipo de problema Cómo hay que configurar la herramienta Cómo tenemos que subir los productos de manera manual A través de keywords, a través de enlace Todo, todo va a estar explicado en la nueva guía de inicio Cómo así también van a tener acceso al nuevo chat privado de Discord Discord, bueno, para el que no lo conoce Es una página, en realidad, perdón Es un software donde uno puede chatear, uno puede hablar Se puede llevar chat por escrito, también chat de voz Es la verdad genial lo que puede hacer Discord A la hora de trabajar con una comunidad Bueno, vamos a estar todos ahí trabajando en conjunto Vamos a ir charlando Todas las personas que están dentro del club Nosotros nos comprometemos Por parte de, digamos, del club ciberemprendedor También vamos a brindar información una vez a la semana O dos veces Eso lo vamos a ir viendo Ofreciendo muchos, muchos tipos de asesoría También vamos a dar una especie de mentoría A la hora de cómo buscar productos Qué herramientas utilizar Como así también le vamos a poder llevar Llegar a muchos de ustedes Cuáles son los productos que se están vendiendo En esa semana, en ese mes Qué tendencias se están manejando de temporada Toda la información la vamos a ir a empezar La vamos a empezar a mostrar en esta nueva plataforma Que hemos creado para todos ustedes Así que bueno, no hay mucho más para contarles Lo bueno es que estamos trabajando Todo este tiempo que la verdad no se estuvo subiendo ningún video No estuve participando en el canal Es porque estamos trabajando todos en conjunto Somos pocas personas trabajando Pero lo importante es llevarle un buen producto A cada uno de ustedes Así pueden arrancar, como se los prometí Desde que comenzó este canal Pueden arrancar a trabajar con el mundo de los negocios online Empezar a recibir un poco de dinero extra Que de eso se trata Y ir creciendo día a día con la ayuda de todos Y obviamente trabajando en equipo Muchas gracias a todos por seguirme hasta acá Nos estamos viendo en el próximo video Chau